This is the 507 I'm original lion Good lion Super ba 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 To the sexy ladies Original records Boom bam bam pa la sexy yal Boom bam bam pa la pretty yal Boom bam bam pa la sexy yal Boom bam bam Boom bam bam Esto para esa Esa que lo mueve y nunca le da pereza Esa que esta buena de los pies a la cabeza Esa que se sube a la mesa Y lo mueve con mucha detreza Y yo lo intento Porque me gusta tu tiempo Me haces perder la vida con tu movimiento Y suda Tu piel esta corriendo Dormen en mi cuerpo yo lo siento Ese movimiento llega Tu hace el fuego se enfrenta Y yo no lo dudo se que tu eres capaz Pero como vengas yo aguanto Aunque parezca que tu me estas matando Boom bam bam pa la sexy yal Boom bam bam pa la pretty yal Boom bam bam pa la sexy yal Boom bam bam Boom bam bam Es que me fascina como ella camina Su forma de bailar a mi me domina Mirada provocativa y ese tope de ternura Que me lleva a la locura con esa cintura Ay que calentura Tienes hermosura Su movimiento natural Es algo sin igual Una chica sensual Pégate, pégate que te quiero besar Boom bam Yo te lo hago sin a bam 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 Échate pa'ca Boom bam Adicto a textile Boom bam Mueve ese buri criminal Toda la noche yo te voy a amar Sex yal Boom bam bam pa'la sexy yal Boom bam bam pa'la pretty yal Boom bam bam pa'la sexy yal Boom bam bam Boom bam bam Boom bam bam pa'la sexy yal Boom bam bam pa'la pretty yal Boom bam bam pa'la sexy yal Boom bam bam Boom bam bam Me gusta tu sigilo Tu cuerpo kilo a kilo Me gusta vuelves sola vez Me sales con tu hilo Te ves muy sensual Me gusta mucho tu estilo Pero cuando te vuelves yo quedo intranquilo Quedo desesperado Por un poquito de ese melón Ese colapelo Ese rico camino El que tú haces a propósito Luz apagada y olores eróticos Y no importa con el salvaje Que el traje se baje La superficie de tu piel solo con el caje Champagne, masaje y entra para los viajes Relájate para que me relaje Boom bam bam pa'la sexy yal Boom bam bam pa'la pretty yal Boom bam bam pa'la sexy yal Boom bam bam Boom bam bam Yeah man Respect to the man's human Original lion Lamsay Barbero 507 Barbero 507 Doble B Producer Dj Duván 50 Rope Daddy Original Records Joshua Shuuuua Siuura papai Doctor Vasji hill C narrow Train Isabelle Quando S